Hablo como ciudadano, felicitarles, creo que hay cierta emoción en los ambientes. Hay un dato que me pasaron hace poco, Misiones en los últimos menos de 10 años ha crecido de su esperanza de vida de 69 a 73 años. Repito, 69 a 73 años, son casi 4 años más que los misioneros vivimos. Eso es producto de todos los auxiliares médicos, de los médicos, paramédicos, de toda la provincia, no solamente de este hospital, y de una salud pública que tiene una visión humanística, humanística de la salud. Muchas gracias.